La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia anunció con orgullo que Nicolás Gómez Mantilla, natural de Barranca Bermeja y su equipo han clasificado entre los 24 mejores en el concurso mundial de derechos humanos Nelson Mandela. La Universidad Nacional de Colombia actualmente me encuentro cursando noveno semestre y junto con un equipo de la universidad en estos momentos estamos concursando en uno de los concursos universitarios más importantes a nivel mundial. Clasificamos, logramos clasificar a los 24 mejores equipos a nivel mundial. Este es un gran logro teniendo en cuenta que es una competencia muy prestigiosa en la cual participan numerosas universidades como la Universidad de Oxford, algunas universidades en Inglaterra, participan como bien venía mencionando universidades de todo el mundo. Los oradores Nicolás Gómez Mantilla y Emilio Pedraza Ochoa junto con otros estudiantes observadores representarán a Colombia en esta prestigiosa competencia internacional. Esta es una competencia en la cual tenemos un caso hipotético, un caso hipotético de derechos humanos, específicamente el caso de este año es acerca de discriminación, de protección para la discriminación, además también tiene un tema como lo pueden ser los derechos de las minorías, derechos indígenas, derechos además a la existencia, al reconocimiento. También tenemos otros derechos involucrados como lo puede ser el derecho al acceso a justicia de las víctimas de violaciones a derechos humanos. En el caso tenemos, es un caso muy complejo que abarca muchos sectores, pero que bueno, para sintetizar un poco, nosotros tenemos que defender ambas partes en un juicio simulado ante jueces internacionales que ocupan cargos importantes en la materia del derecho internacional de los derechos humanos. Este evento se realizará en Ginebra, Suiza, destacando la capacidad y dedicación del equipo colombiano. Hasta el momento hemos avanzado dos de las rondas que son como los filtros más duros en este sentido, que es el primer filtro de los memoriales, que es el texto escrito que se presenta, en el cual se adicionan a los 50 mejores equipos. Luego, ahorita acabamos de pasar el segundo filtro, que es el de los 24 mejores, que se lleva a cabo en unas rondas preliminares, que son unas rondas virtuales. Y ahorita estaremos en las rondas finales que se llevarán a cabo del 15 al 19 de julio y el 19 de julio ya podremos conocer los resultados. En este momento nos encontramos buscando formas de financiación, teniendo en cuenta que a pesar de que la universidad nos ayuda con unas cantidades, pues no podemos en estos momentos ir a Suiza teniendo en cuenta que necesitamos y que el esfuerzo financiero que se requiere para ir es grande. La universidad solicita apoyo financiero para cubrir los gastos del viaje y continuar su participación en las rondas finales.